Este día en el municipio de San Rafael, el presidente Luis Daniel Lagunas Marín entregó apoyos deportivos y uniformes a alumnos de la Escuela Astros de San Rafael, de la Escuela de Béisbol Infantil en este municipio. Por lo cual, alumnos y maestros de este plantel educativo infantil y deportivo Los Astros de San Rafael manifestaron su agradecimiento al presidente municipal. ¿Es importante este apoyo que este día les brindó el alcalde Luis Daniel Lagunas Marín en apoyo al deporte? Sí, el proyecto se inició aquí a través de mi compañero José Domínguez y en este caso con todo el apoyo del ayuntamiento de aquí de San Rafael, que nos apoyaron con los uniformes, nos están apoyando a través de la Comune con el mantenimiento del campo y ahorita, bueno, desfilaron menos niños, pero tenemos 29 niños en total, en edades que van desde los 6 hasta los 12 años. Entonces ahorita, con la plática que tuvimos, la idea de él es que continúe este legado, aún terminando esta administración y que pues ojalá podamos. Ustedes saben, somos de Martínez de la Torre, pero venimos con todo gusto a apoyar aquí a este municipio. La idea es promover este deporte del béisbol aquí en el municipio de San Rafael. Sí, digo, afortunadamente el ayuntamiento de San Rafael nos brindó las puertas, nos abrió las puertas para poder promover. Nosotros hemos jugado béisbol toda la vida, tanto José como yo, pero este, y esto, bueno, lo estamos haciendo aquí en San Rafael y lo estamos haciendo con mucho gusto, la verdad, con mucho entusiasmo, ustedes se dan cuenta. ¿Cuántos niños? Son 29 niños en total que tenemos y ahorita que desfilamos, pues ya se iban acercando más papás que quieren y yo creo que en la próxima semana tendremos más de 7 grados. Sí. Pues ojalá pudiéramos abrir. Yo somos de Martínez y nos estamos viniendo a San Rafael, ojalá nos puedan abrir las puertas en Martínez el ayuntamiento con el apoyo para que en este caso podamos crear también una escuela de béisbol en Martínez de la Torre.